La sensualidad de Jennifer López, la frialdad de Stephen Doerr y la inquietante sonrisa de Jack Nicholson. Unidas y bien mezcladas en una película donde nada es lo que parece. Sangre y vino. Sí, es la palabra adecuada, sí. Esta noche a las 10, en 8 Madrid. Más que cine.